Un conductor de un sistema de defensa aéreo ruso S-400 acaba de descubrir que el alcohol y manejar no se deben mezclar. Bienvenidos a un nuevo video del canal Poder Militar. Como si fuera algún tipo de karma, en un solo día las fuerzas rusas han cometido dos grandes errores. Esto después de que los medios de propaganda rusos se burlaran de que un conductor de tanque en entrenamiento impactara a su tanque, un Leopard, contra otro tanque similar. Del incidente anterior ya hablamos hace unas horas, pero si te lo perdiste, en resumen, un caza ruso Su-34 atacó por error la ciudad rusa de Belgorod. Ahora, un conductor ebrio ruso que conducía un lanzador del sistema de defensa aérea S-400 volcó su camión cuando lo conducía sobre una carretera en la región de Tula, en Rusia. Al ver las imágenes del incidente, podemos notar que la carretera no parece muy complicada y aunque de un solo carril, parece suficiente para que el camión transitará sin problema. Claro, cuando uno va sobrio. Pero bueno, al igual que la torreta del tanque Leopard, parece que también en esta ocasión el sistema podrá ser reparado. Pero esto queda como muestra que ambos bandos pueden sufrir accidentes. Nos gustaría saber tu opinión. Déjanos tus comentarios y no olvides suscribirte al canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!